Me encuentro en el aeropuerto internacional de Montreal y estoy esperando en este momento la llegada de mis hijos. Hemos traído hasta banderitas de Canadá para hacer un poco la broma y darle la bienvenida. Hace ya un mes y medio que mi esposa y yo hemos venido por adelantado. Hemos venido los primeros para buscar lugar, comprar un vehículo, comprar un auto, acomodar una casa, comprar camas, preparar el lugar, preparar la llegada, todo para que cuando mis hijos llegaran, que ese es el momento que estoy esperando hoy aquí en el aeropuerto, tuvieran el máximo de comodidad prevista ya, que llegasen a gusto, a una casa ya instalada. Nos hemos adelantado para preparar la llegada y lo que yo no me esperaba, aunque es normal, es la ilusión con la que estamos tanto mi esposa como yo esperando en este momento que nuestros hijos salgan por estas puertas del aeropuerto. Tenemos muchísimas ganas de verlos, de abrazarlos, de encontrarnos con ellos, de llevarlos a casa. Tenemos mucha ilusión de enseñarles cuál es su habitación, cuál es el lugar donde van a vivir y cuál es el nuevo país en el que ellos se van a instalar junto con nosotros. Es una ilusión muy grande. La verdad es que no recuerdo hace mucho tiempo tener una ilusión tan grande de recibir a alguien que está lejos. Y esto me ha recordado una vez más el versículo de Juan 14 que dice cuando Jesús dijo, me voy, vuelvo a mi padre, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. He hablado de esto muchas veces desde la perspectiva nuestra, pero hoy para mí ha cobrado un sentido más, una nueva dimensión. La dimensión del que está ya adelantado en el lugar, preparando la casa, el lugar, todo lo necesario para que aquellos a los que yo amo puedan venir y estar conmigo. Si yo tengo ilusión, muchísima ilusión en recibir a mi hija, a mi hijo, a los dos, en abrazarlos y en enseñarles corriendo su casa, su habitación y ver la cara que ponen. Si yo tengo tanta ilusión, ¿qué ilusión no tendrá Jesús mientras está preparando ese lugar y está contando los días para regresar a buscarnos, para que podamos ir con él y estar para siempre en esa mansión que nos está preparando ahora? ¿Te apuntas?